Si no es un momento, llevo mi cuerpo que te nace a mí Yo lo preciento, no me voy a dejar de gracia a ti Si no es un momento, llevo mi cuerpo que te nace a mí Yo lo preciento, no es la que me voy a dejar No es la que me llamo, no es la que me llamo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Y esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo 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 Es un solidario en lo comercial, pero lejos y no habrá nada Aunque el derecho van a juzgar, siempre la historia no se hará Yo soy el pueblo, yo soy Colombia, gancho soy el país Que con la historia, da la bandera, le dará su gloria Es un solidario en lo comercial, no es la que me llamo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Y esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo Y gracias a mi abuelo, ya me gané las ganas, tocando puertas, buenas horas, señalos Yo soy el sol, no puedo la viejada, tumbaba mi puerta, no era nada Y en ese barrio, no hay vacinario, me quedé algún día, yo pegaría la radio Y también la revista, se cerra por cara, dije a mi familia, dale para adelante y sigue creciendo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo Yo quiero seguir, seguiré subiendo, no quiero ser la voz del pueblo Esto es para ti, que la estás teniendo, dale para adelante y sigue creciendo Oh, 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 dale para adelante y sigue creciendo Yo quiero seguir, dale para adelante y sigue creciendo Eh, 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 dale para adelante y sigue creciendo Es el barrio, el agujoso Dígamos, sí, 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 sí Tranquila, me meto en el mundo Mucha disciplina Mi alma siempre al cielo Si ya es tu sueño No, ya Quiero seguir la visita en la ciudad Ahora, si te vas a dejarlo No te voy a entregar la ropa, quítate Abárate un te voy, baila, ve como en esta 6 de la mañana, 40 minutos Ya es, ahora seguimos con la maratón Día en Rumba Con gallito y todo incluido, Alex Roni Mezclando para ustedes en vivo Ya saben a través de nuestra Tweet Can A través de www.rumba.com.co Y saludando a todos los tuiteros Que están desde bien temprano en arroba rumbacolombia Recuerda que en esta navidad Es tiempo de regalar y dar amor Pon a tu regalo y haz feliz a un niño Que se encuentra bajo la protección del bienestar familiar Empresarios, comerciantes Y colombianos en general Pueden entregar sus regalos en las regionales Y centros zonales del ICBF Pueden depositarlos aquí en urnas dispuestas En los principales centros comerciales del país Seguimos con más de la buena música en Rumba 105.4 Comenzando para ustedes Alex Roni En vivo en esta Maratón Villa en Rumba ¡Luna vez estén cositas! ¡Uh! ¡Vocidad! Seguimos con más alteración bipartisan Escucha aquí en la boca y el debo a saltabalar, Escucha aquí en la boca y el debo a saltabalar, Cucha aquí en la boca y el debo a saltabalar, Cucha aquí en la boca y el debo a saltabalar, Cucha aquí en la boca, prepárate a volar sin estrés. Vamos al otro. Que ya baila tú, Yeah. Como el suelo de la judía, No cambia la mitad y sigue sonando esa canción, que baila, Ella, baila, Ella baila tú y la baila yo. Vamos al otro. Diga a bailar tú, Yeah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!